No, no, yo soy más rápida, fuck you. ¡Hola a todos! Bienvenidos de nuevo a Power Rangers Legacy Wars. Bienvenidos mis rangercitos, yo soy su anfitrión NASA. Y esto estamos jugando con Trini, este va a ser un vídeo de Sigi, pero no me dio tiempo de nivelarlo, porque dije, me da flojera nivelarlo, así que estamos jugando Trini, Trini clásica, estamos jugando build Tommy clásico, obviamente, y Zack 2017, porque me encanta, y vamos a... Ah, Wright, fui a la tienda antes de esto, Wright. Ok, bueno, ¿cómo les ha ido mis rangers? ¿Puedo decirles rangers? ¿Rangers y lobitos? Wait, no. Ok, oh no, ok. Les voy a decir rangers cuando estén en Legacy Wars y lobitos cuando estén en puros reviews. ¿Pero cómo les ha ido en la cuarentena? A mí en lo personal ha estado medio aburrida, fuera de esto de YouTube. Cuando están viendo esto, ya debió de haber tomado Kingdom Hearts, el gameplay que nadie vio, nadie vio, lo vieron creo que cuatro personas, bueno, creo que tuvo cuatro vistas en total y las cuatro fueron la misma persona. Sad, pero hey, suele pasar, no es lo que atrae X, pero últimamente este es un canal de gustos, de lo que Game y yo queremos subir, así que X. Después de esto, y es que esta es la cosa, siempre quiero andar subiendo algo fuera de Legacy Wars, porque sí, Legacy Wars es bueno, pero también quiero jugar otras cosas, no solo quiero... Sí, tres videos de Legacy Wars todos los días, simplemente porque también Legacy Wars se puede volver aburrido y monótono después de un rato. Así que decidí que... bueno, esto ya lo había decidido, pero siempre voy a intentar que haya un gameplay de algún otro juego o lo que sea, fuera de Legacy Wars. Oh, wow, premium. Esa es la skin de Hunter para Blake. Véanla, en todo. Nice y la... Yay. Pa, 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 pa. Dagas giratóres, nice. Oh, no. Tiene un escudo. De nuevo, no sé por qué le pones escudos a un personaje que no tiene escudos, que no necesita escudos. No. Vamos a sacarnos a Tommy porque quiero ataques fuertes contra ella. Wait, ¿en serio tenías? Pero... Wait. Oh, my... LARGH! Fuck. Esta es la peor clase de LARGH. Prefiero mil veces el LARGH de Schrödinger, que es como... Ok, sí lo empecé, no lo empecé. A esta clase de LARGH, que es como... Sí, lo hiciste, pero lo hiciste mucho más tarde. ¿Está bien? Las cosas. Oh... Dios mío. Dios mío. Ay, Dios mío. está bien, está bien, lo intentamos, pero sí, ¿en qué iba? Oh, right, sí, el siguiente gameplay, estoy decidiendo entre Subnautica o Jade Empire, Jade Empire me gusta porque es un juego, digo retro, bueno, ok, no, sí es retro, no, podría ser, ok, es un juego clásico de los originales del Xbox, de los primeros de Bioware, cuando Bioware era bueno, me gusta mucho, pero Subnautica es más reciente y más bonito, entonces la duda es, sí, ok, Toma eso, Reptisaurius King, ¿qué es ese nombre, Bioware, Mad Lab? Pero, ok, respeto eso, esa es tu energía, Bioware, Pa, 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 y, cha, pa, 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 Nice. Ok. Oh, Bull. Fucking lag, me odio esta clase de lag en serie. No. Oh my God. No, fuera, de aquí. Oh. Habría estado muy enojada si eso no hubiera funcionado, pero funcionó, así que, hey. Ah, mi contraataque con garra. Fuck, me agarro en el aire, eso es Bull. Dejalo volar, gracias. Y Tommy para ganar, GG. Hey. Pero sí, es un contraataque con garra, eso es Bullshit, el que no pegara, pero, ok, está bien. No, pero sí, es como, ok, no, ok, va, right. Lo que quiero decir no es que quiera, o bueno, estoy entre Jade Empire y Subnautica porque Subnautica es más bonito, es más nuevo. Pero el problema de Subnautica es que es mucho como Minecraft, es mucho de explorar y de crear cosas y todo eso, lo cual no está mal. Pero el problema con esos juegos es que llegar a cierto punto, básicamente se convierte en, sí, buscar ingredientes y materiales por tres horas. Que es lo que, no quiero aburrirlos a ustedes. Uf, bendito. Mi escudo. Parecía mi escudo, pero ok. Pero sí, y por ejemplo, Jade Empire tiene más historia. Pero es un RPG, así que va a tardar más. Así que es como la encrucijada de, nope. Pequeño tech con Trini, Trini puede esquivar esas cosas. Es más, Trini puede esquivar el rayo de lobo de RJ. Requiere timing, pero sí, se puede hacer. Vamos a... Nope, nice. Pop. Ah. Hmm. Ah, entonces no es tanto de, oh, voy, voy, no quiero... Ah, ahora sí, no quiero tener una serie ultra larga. Que Jade Empire tampoco creo que sea más largo. Ah, porque ya lo he jugado varias veces, entonces básicamente hace todos los quests y todo. Pero la historia todavía vale la pena. Entonces, es como... La historia, bueno, gameplay más corto, pero medio viejito, pero todavía de historia. O un gameplay más de un juego más reciente, pero que se puede alargar hasta básicamente el infinito. Y me de... Oh my god. ¿En serio? Oh my god. Bueno, que me quejo. La otra vez hizo un infinito de Ranger Slayer que literalmente hizo que alguien hiciera Ridgequid. Ojalá estuviera bromeando. Oh my god. Eso fue bueno. ¿Eso? No. No. Basta. Vamos a esquivar todo eso. Ok. No. No. Wow. ¿En serio tenías un escudo? Ok. No está bien. Yo seguro estaba en los primarios. Pap. Pap, pap, pap. Pap. No. Nice. Eso fue un buen timing. Lo hicimos justo cuando deberíamos haberlo hecho. Oh, diablos. Pensé que tendría... No. Aterriza. Dios. Fuck. GG. A menos que... Nice. GG. Woo. Es el poder de Trini. Entonces de nuevo es como... Estoy como en esa encrucijada de... Ok. Un gameplay más corto. Y de un juego más viejo. Pero Callister es buena. O... O un gameplay de Callister es... Pero es muy bonito. Y... Y... Más reciente. Pero que se pueda alargar hasta... Mil años. Entonces es como la duda. Estoy inclinándome hacia Jade Empire también. Porque estoy en ese ánimo como de... RPGs últimamente. Así que... Ahí veremos. En otras noticias... Yo estoy trabajando en el... Full Reviews de Kingdom Hearts. Sé que a nadie... Fuck. Fuck. What the fuck? Goldar? Esto. Y hago... Sac para... Fuck me. Esa es la peor clase de lag. No. Pa. Nice. Justo a tiempo. Eso es lo que quería con... No. No quería sacar a Tommy. Quería la ataca por la dala. Pero está bien. Oh my god. Oh my god. Eso tiene mucho... What the fuck? Eso no debería de pegarme. Like... Oh my god. Fuck me. Holy shit. Shit. Las habilidades de Lord Seth tienen mucho, mucho alcance. What the hell? Like... Sí. Eso me pegó. De alguna manera. En serio. No, no sé cómo. No, no sé cómo. Hágalo ahí. Ah, bueno. Ah, bueno. Ok. Sac. Ok. Bueno, al menos no tiene sac. Doble asistencia defensiva. Ah, eso es bullshit. No. Ah, bueno. Ahí está. Prefiero esta clase de la. Prefiero... Pekín. Yo también. Ah. Y obviamente ya no vas a hacer nada más. Ah, madre. Contra-ataque con garra, ¿verdad? Wow. Sí, eres muy bueno. Oh, madre. Oh, sí. Eres muy bueno. En serio. Eres muy bueno. Ajá. Yay. Woo-hoo. Sí, eres muy bueno en serio. Sí, claramente me... Sí, el poder... Sí. Sí, claramente. Sí, eres muy bueno. God, odio a esa clase de personas que... Oh, no. Voy a hacerte daño. No voy a hacer nada. Fuck you. No voy a jugar agresivo. Solo voy a hacer tus counters. Odio eso. Y es que cuando literalmente no tienes otra opción más que hacer eso, bien lo entiendo. Pero en este caso, por ejemplo, tenía barrido el que como que se desliza y luego da vueltas. Ese se puede usar agresivamente, porque si pega, literalmente es un stun gratis. Pero no. Vamos a tortuguear, vamos literalmente solo a hacer counters. Odio eso. Mmm, CO dorado. CO dorado es muy divertido de usarlo. No, 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 no. No puedo hacer nada ahí. God. God, no, 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 no ahora. Nice. Pa, pa, pa. Vamos todavía. Podemos ganar. Nadie se espera eso. ¿Qué haces? Ok, esa fue mi culpa. No, no presioné el escudo suficientemente rojo. Ese último fue mi culpa. Pero CO dorado es muy divertido de usar. Honestamente, CO dorado es muy divertido de usar. Lo usé en el reto. Está chido. Ahora sí, es entretenido. Ah. Great Ok, bueno No, espera Oh god, ¿por qué cancelé eso? Merezco morir Solo por eso, le hice el counter Perfecto Ok, bueno, ahí está tu energía Nice Debería de haber hecho escudo La silla, porque fuck you, obviamente Gracias No Diablos Ok, al menos fallaron una buena cantidad De esos fliches Voy a arriesgarme Por supuesto Para qué jugar bien Tengo a Ranger Slayer De los personajes Más agresivos de todo Legacy Wars Que se benefician de jugar agresivos ¿Y voy a usarlo para eso? No Voy a tortuguear Fuck you En serio, Nway debe de nerger Las asistencias defensivas Por ejemplo Las que Cuestan 5 Están bien Porque literalmente Es la mitad de De tu barra de energía Así que es como Sí, ok Te defendiste Pero Ya perdiste Una buena parte Para hacer combos Pero O por ejemplo Las que cuestan 3 Y se pueden bloquear O hacen daño caca Como Lord Zed Como Este Como Tommy Ranger Blanco Y hasta cierto punto Solar Solar solo funciona Para hacer combos Cuando estás en la esquina Y fuera de eso Realmente no permite Hacer combos Entonces es como Eh Pero por ejemplo Masilla que stunea Sledge Que manda a volar Y Nice Gracias Ahora sí Todas esas clases De asistencias Que No tiene escudo Diablas Se le sale un escudo Presiona el escudo Ahora sí Todas Fuck No Basta Pa 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 Bien Siento que sí Siento que sí En huella Arreglará esas Cosas Sería mucho más divertido Jugar aquí Porque en los niveles Bajos es como Eh Lo que sea O sea Literalmente nadie Tiene buenas asistencias Oh god Pero por ejemplo Pekín Por supuesto Vas a tener un escudo Diablos No Fuck it No No Yo soy más rápida Fuck you Pero Fuera de esas Tres Fuera de esas Asistencias Realmente es muy molesto Que Oh Oh Tiene Sledge Y tiene Masilla Oh Supongo que Va a tener Escudos Que hacen Muy buen daño Y además Permiten combo Si Está bien Supongo que eso es válido Cuando además También es un personaje Que Tiene Daño muy barato Como solar Lo más molesto Del mundo Es jugar Contra una solar Que tiene Sledge Y Sledge Y tiene Los primarios Necesarios Legítimamente Es lo más molesto Del mundo Y eso es algo Que creo Enway Debería de apuntar En su balanceo Porque es como Si ok Arreglaste los líderes Que estaban Rotos Los líderes Que Tú dijiste Y nos dijiste Si Todavía Usé contraataque Con guerra Pero ok Basta Por supuesto Va a tener Un escudo Porque Ryu Ranger Es un defensor A pesar que Dice Balanceado No God damn it Por supuesto Que me da Un escudo En los especiales No hay problema Au A ver si Creo que Si Enway Hiciera Esa Patada Es godly Y solo Por el hecho De que Es Básicamente Imposible De esquivar Puta Madre Me equivoqué Tendría Que haber Echado Por la Basta No Fuera God Pensé que iba a ser Saku Patada Su patada Si hubiera hecho Sa patada Habríamos ganado Y sé que Se suena como Y hasta Haciendo puntos Lo espero Honestamente Si Pero si Creo que si Enway Uno Arreglara Sus servidores Lo más importante Para que Estando conectada Al Puto Router No tenga Problemas De lag Porque de nuevo Sé que mi internet No es el más rápido Oh my god 40 gigas Por segundo Pero Tampoco es de mala calidad Tampoco es Internet patito Puedo hacer streaming Se puede ver Netflix Bien En mi casa Sin problema Podemos tener más de Cuatro dispositivos Conectados Sin problema Relativo Digo relativo Porque si Va algo lento Pero tampoco es Imposible ver No sé Un video de Cuatro minutos Si Enway Arreglara servidores Y Si Enway Arreglara servidores Y hiciera Esos cambios Right A A A A Asistencias Defensivas Estaría más Dispuesta Oh my god Madlat Ok Nota mental No Basta Nota mental Asalto del señor Poder pegar Poder pegar Poder pegar a Trini Aunque ya haya usado Su Salto Cuanto nos falta Para llenar la segunda Caja de Corrupción Uff Básicamente estamos ahí Ok Ok Vamos Solo un poquito Pero si hicieran eso Si hicieran esos cambios Enway Estaría 100% dispuesta A gastarle dinero A decir Ok Vi tu nuevo personaje De premium Voy a gastar dinero Para conseguirlo Pero como no hace eso No van a obtener Mi dinero Me niego a darle dinero A una compañía Que simplemente va a agarrar Y Oh No 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 vamos a arreglar nada Ah Adiviné mal Siempre es un 50-50 De con que van a empezar Ok Pa 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 Y la duda es No No hago más daño que él Oh my god Ese crítico Nice Pa 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 Nice Al menos Au Ok Pero eso significa Pa 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 Fufufu Pa Nadie se espera eso Fufufu Pa Yoying Pa Pero si Nadie se espera Eso Si Hiciera esos pequeños cambios Realmente son pequeños Tal vez Lo más Complejo sería el servidor Pero los cambios de balance Que literalmente son Ok Meterme archivo de personaje Subir la energía Bajarle el daño Cualquiera de esos dos Cualquiera de esos dos Si Sledge hiciera menos daño O costara 5 de energía O sea Es como Bájale el daño Para que No sea literalmente Ok Hace buen daño Siendo defensivo Y costando poco O Súbele El costo de energía Para que Ok Hace buen daño Permite combo Pero también cuesta Bastante energía Entonces no puedes Simplemente hacer combos Infinitos con ello Sería perfecto Y eso literalmente Es cuestión de Moverle los números No es No es Pekín Gran ciencia De nuevo Lo más Goddammit O no espera Lo más complicado De esa lista De nuevo Sería Los servidores Que eso lo puede entender Puede entender De que Ok No No podemos Simplemente Usar No sé Nice Ahora sí No 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 podemos Simplemente agarrar Y oh Si vamos a arreglar Servidores Lo entiendo eso Eso lo puede entender Especialmente ahorita Pero sería bueno Que lo hicieran Porque honestamente Es molesto De que No tienes mala conexión Pero porque Los servidores Son basura Literalmente No Basta O Ouch En serio ¿Pudiste regenerar Cinco? Ok Vamos a ver Pa 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 Fuck it De nuevo Eso Según yo No debería de pegarme Nada más Por la altura Ok No tienes energía Por favor Que no tiene un escudo Por supuesto Que tuvo un escudo Por supuesto Que tuvo un escudo Porque no iba a tener Un escudo Ok Ya podemos reclamar Ya están llenos los dos Y ya están llenos los dos Ok Vamos a abrirlos De nuevo 100 Voy a arreglar eso No tendrá problema Ok Vamos a ver Que nos sale En esta Porque además Voy a abrir La cajita semanal Lleva rato Que no abro La cajita semanal Mientras grabo Más que nada Por mis horarios Todo eso No se habían Acomodado Y vamos a abrirlo Vemos Algo bueno Tal vez fragmentos De solar El personaje más roto Y meta del mundo Ok Bueno De mesogog Digo no uso mesogog Pero ok Está bien Bueno Ignoren ese mensaje Es el último mensaje Ok Bueno Eso fue todo por mi parte Gracias por ver Si efectivamente Siguen viendo Un ensalamiento Todavía queda un lugar Por si desean Mandarme un mensaje Decirme Oye apestas Lo que sea Ahí está Yo fui su anfitrión Y les digo Hasta la próxima Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil